Y nuevamente un saludo para la familia Mendoza y vamos a bailar Sigue pasando el tiempo y el destino me olvido Sigue pasando el tiempo y te siento queriendo Nunca lo he intentado, de mi pensamiento no te pude borrar Ojitos de cielo que me hechizaron, ojitos de cielo ya me enamoraron Esta es mi condena, es mi delirio y mi penal Ojitos de cielo no te olvidaré Ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo vuelva por favor Que te esté esperando acá en mi corazón Ojitos de cielo no te olvidaré Ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo vuelva por favor Que te esté esperando acá en mi corazón Sigue pasando el tiempo y el destino me olvido Sigue pasando el tiempo y te siento queriendo Aunque lo he intentado, de mi pensamiento no te pude borrar Ojitos de cielo que me hechizaron, ojitos de cielo ya me enamoraron Esta es mi condena, es mi delirio y mi penal Ojitos de cielo no te olvidaré Ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo vuelva por favor Que te esté esperando acá en mi corazón Ojitos de cielo no te olvidaré Ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo vuelva por favor Que te esté esperando acá en mi corazón Ojitos de cielo no te olvidaré Ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo vuelva por favor Que te esté esperando acá en mi corazón Ojitos de cielo no te olvidaré Ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo vuelva por favor Que te esté esperando acá en mi corazón Ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo siempre te amaré